En este, pues prácticamente tercer y último día de la evaluación, que está por concluir, hoy prácticamente estamos concluyendo lo que es educación indígena, que mucho se requiere en el estado de Guerrero. Pero a mí me gustaría destacar, o nos gustaría destacar, que adicionalmente al número que el día de hoy prácticamente está concluyendo, yo les puedo decir que es el 83% de asistencia, que son alrededor de 2.573, con exactitud, de los que tenían que acudir, son 2.573 que acudieron, perdón, que representa el 83%. Pero lo que sí nos gustaría destacar es que en el entorno nacional y de lo que ustedes en todos sus medios han correctamente documentado, lo que quiero informarles es que hoy concluye una evaluación como tercer día, en completa armonía, con una asistencia importante para el estado de Guerrero. Pero destacar que, pues ustedes saben que la seguridad que había era simplemente una seguridad por el número de asistentes, pero que se llevó a cabo en armonía, con absoluto orden, sin ningún incidente. Y eso hay que destacarlo, sobre todo por el entorno nacional y el entorno de las noticias que ha habido en el aspecto educativo. Entonces, creo que estamos contentos, estamos satisfechos. Tenemos varios testimoniales que con gran gusto los compartimos con quien tenga interés, en donde libremente los jóvenes expresaron su satisfacción y, por supuesto, su opinión en relación al examen, para que en este estado pueda darle cumplimiento a esta etapa, una etapa más de la reforma educativa que se ha venido instrumentando correctamente. Nosotros le pedimos al Servicio Profesional Docente Nacional, que es quien hace la calificación de este examen, este examen es de nuevo ingreso, es la etapa de nuevo ingreso, todos aquellos normalistas, de normales públicas, privadas, o agro, algunas otras instituciones, CAMS, que vienen a hacer el examen. La idea es que se integren lo más rápido posible, porque el ciclo escolar, como saben, inicia el próximo lunes 22. Lo que nosotros estamos esperando es que el Servicio Profesional Docente, en un plazo no mayor, a 20 días, 25 días, es el ofrecimiento de la Coordinación Nacional, nos pueda dar los resultados para que de manera inmediata podamos nosotros incorporar a los alumnos que esperemos, perdón, a los maestros que esperemos, pues pasen todos, nosotros quisiéramos que todos tuvieran una calificación idónea. Este examen, lo único que te dice, ¿eres idóneo o no eres idóneo? En ese sentido, pues nosotros le daremos el acceso a todas las áreas. Hablaba hoy que hoy está concluyendo el examen de educación indígena, que en las cuatro lenguas que tiene Guerrero, pues nosotros esperamos que también todos pasen. Hoy en la mañana estuvimos ahí en conversación con los jóvenes y que pudiéramos nosotros ya rápidamente darles el acceso al servicio docente. ¿Cuántos son los que requiere Guerrero? Es muy dinámico. Yo le puedo decir que tenemos, no faltantes, sino simplemente una necesidad de 1.150, 1.200 maestros. Tendremos que ser muy específicos en lo que es los maestros que hablen una lengua materna. La montaña siempre será una prioridad importante en términos de quien hable una lengua materna, que son lo que hace falta sobre todo en el tema de preescolar. Pero le puedo decir que en casi todas las regiones siempre hay necesidad, porque las jubilaciones normalmente son en cualquiera de las regiones. La ley del servicio profesional docente lo dice con mucha claridad y en este caso, a diferencia de otros exámenes que sí había la opción porque había esa flexibilidad, en principio le puedo decir que hasta donde nosotros tenemos facultad, no. Es decir, hay un solo examen de nuevo ingreso y hasta ahorita no hay una opción. Esperemos que pase la mayoría. Tendría que suceder algo verdaderamente extraordinario, que esperemos que no, porque quiere decir que no pasaron, pero en principio no habría una segunda oportunidad porque así lo determina la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!